Décimo quinto Congreso de Infectología de aquí de la Sociedad de Infectología de Córdoba va a ser epicentro y por supuesto vienen infectólogos e infectólogas de distintos puntos de la Argentina como también de países limítrofes porque Córdoba además de ser un lugar justo céntrico en el corazón de la República Argentina también nuclea lo que son las temáticas que de alguna u otra manera van impactando en toda la región y marcan referencia. Por eso damos la bienvenida aquí a versión completa a la doctora Sabrina Penco quien es presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba y a la doctora Graciela Zadino también que nos acompaña secretaria científica de la sociedad. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola Ale, ¿cómo andas? Vieron que la televisión no muerde. No, no, estamos bien. Cuando yo tengo que entrevistar a profesionales médicos y que también se dedican a lo que es el ámbito científico y demás muchas veces les pido bueno bajemos el contenido no a la gente porque es tan importante. Si bien ha pasado una pandemia que hemos aprendido a lavarnos las manos y pasó y ya no nos estamos lavando las manos, es cierto eso también, bueno este congreso viene a nuclear a los principales infectólogos de la República Argentina y de la región y Córdoba va a ser dos días de pura jornada el primero y dos de agosto. Sí, la verdad es que es un privilegio para nosotros como sociedad científica hacer este evento que este es el decimoquinto año que lo hacemos ininterrumpidamente desde que inició en el 2009 y aparte contamos, aparte del congreso en general en infectología desde hace nueve años hacemos unas jornadas paralelas específicamente asociadas al control de infecciones relacionadas con esas patologías que los pacientes lamentablemente adquieren dentro de los hospitales, que es toda otra temática, entonces bueno es algo que hacemos paralelamente. Luchan los infectólogos, doctora Graciela Zadino, con los pacientes, con la gente, de trasladar muchas veces, me imagino las distintas papers, presentaciones que van a hacer en el congreso, coinciden todos en decir todos tenemos los mismos problemas o a lo largo de la Argentina se presentan distintas situaciones con las infecciones, con los pacientes, con la educación. Bueno, estas infecciones asociadas al cuidado de la salud que dice Sabrina se presentan en todos lados, pero de hecho también vamos a tener mesas relacionadas a infecciones que a lo mejor se producen en algunas regiones de Argentina y en otras no, entonces para eso vamos a invitar a miembros de sociedades científicas de infectología de otras provincias de la Argentina, le hemos pedido que nos profundicen en esas infecciones que a lo mejor no son tan frecuentes acá. Como por ejemplo, se pueden conocer yo de curiosa. Sí, de hecho una de las médicas que va a venir va a venir a hablar del brote de jantavirus que hubo en el 2018 en la zona de Puyén, esa es una patología que está más, es más prevalente digamos en el sur de Argentina. Claro, más regional. Es más regional, exacto, son patologías regionales, así se llaman. El año pasado había venido a hablar una persona de Jujuy que habló de otra enfermedad que se llama TLHV, que es un tipo de virus que produce una enfermedad neurológica digamos, que tampoco es tan prevalente acá en nuestra zona, pero que uno la tiene que tener presente y la tiene que sospechar en algún momento si no llega a un diagnóstico de las cosas más prevalentes. Claro, porque a ver, todo el tiempo las personas viajamos, nos conectamos y de pronto me parece muy interesante esto de compartir las experiencias, entiendo que se comparten tratamientos, pero también digo, depende el hospital, depende el acceso, depende, muchas veces los he hablado con ustedes, a veces se medica a un paciente, pero el paciente de pronto no tiene para comprar ese medicamento, y se genera toda una situación allí bastante compleja. Sí, o de enfermedades que están presentes en todos lados, como decirte el VIH por ejemplo, también va a venir gente de La Rioja a contar la experiencia de manejo y de una prevalencia diferente a la que tenemos acá, ya sea por sexo o por el acceso a la salud de la gente, eso a lo mejor en algunos lugares vemos más hombres, en otros lugares más mujeres, pero bueno, la idea es compartir estas distintas realidades, ya sea de patologías diferentes o de manifestaciones diferentes o realidades diferentes de las mismas enfermedades. Y esto de la globalidad, digamos, que vos mencionabas, y del hecho de que la gente viaja todo el tiempo, pues nos pasó con COVID, que parecía que nunca iba a llegar y de un día para el otro lo tuvimos acá. Yo siempre, perdón, cuento que a mí me tocó una semana antes entrevistar a Ginés González García, que había venido al encuentro de ministros de salud aquí en la provincia de Córdoba a febrero, y me acuerdo que le pregunté, ¿no es más importante en ese momento el tema de la Edezegypti? Sí, por supuesto, dijo, el coronavirus acá no va a llegar, y el 20 de marzo nos cerraron las fronteras, digo, quedé, nunca me olvido de eso, parecía lejano y llegó. Exacto, de hecho nosotros tenemos también desde hace un par de años una mesa donde contactamos con la Sociedad de Medicina del Viajero, así que este año una de las charlas va a dar el presidente de esa sociedad y va a hablar un poco de todo lo que es las patologías relacionadas con el viaje y algunos nuevos virus que están emergiendo, sobre todo la idea es en la zona como del Caribe y esas zonas que son lugares que la gente viaja todo el tiempo, digamos. Entonces siempre hay que tenerlo presente, generalmente cuando un viajero viene y tiene, no sé, fiebre, que es lo primero que uno trata de diagnosticar, el dengue, ahora el psica, el chikungunya, pero bueno, hay otras patologías que aparecen y que, bueno, siempre para tenerlas. Yo escucho nuevos virus y me empiezo a, por favor, ¿hay nuevos virus todo el tiempo? Sí, pero también vamos a hablar, por ejemplo, el brote de dengue, este fue inocitadamente importante en toda Latinoamérica, entonces también la asociación, corregime, asociación panamericana de infectología va a tener un espacio para profundizar en dengue. Claro, un congreso internacional con todas las voces, con todas las voces y los protagonistas. Y en esta área de lo de control de infecciones que te decíamos, van a participar también en forma virtual en una conferencia que va a ser del CDC, ellos van a presentar los brotes más importantes que han tenido en el último año, ahí contamos con la participación de una médica que es infectóloga, que es de acá de Córdoba, que es Cecilia Bardossi, ella está trabajando en el CDC de hace mucho tiempo, así que ella siempre es como nuestro anexo, digamos, para contar con esa participación que obviamente que es un nivel importantísimo. Claro, para que la gente entienda, traducirlo en ese sentido a aquellos que no están en el ámbito de la medicina y demás, esta profesional trabaja en un área en donde hay, si se quiere, y corríjanme ustedes, protocolos que ya están estandarizados, que son los que se reparten al mundo, que es la máxima, digamos, exigencia en cuanto a seguridad, ¿sería correcto? Exacto. Claro, y eso cuando uno dice la máxima seguridad en infectología, ¿en Latinoamérica la tenemos? ¿en Argentina la tenemos? ¿en Córdoba la tenemos? Pregunto desde el aspecto más periodístico. Sí la tenemos y la tenemos que conseguir, digamos, o sea, esto se trabaja día a día, sobre todo hablando de lo que son infecciones intrahospitalarias en los hospitales, para tratar de reducir la posibilidad de que un paciente se infecte, digamos. La realidad es que es muy poco probable que un hospital no tenga infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿sí? Pero todo el tiempo se trabaja en la forma de tratar de minimizar ese impacto en el paciente que se fue a internar por otra patología y que termina teniendo algo con lo cual no entró, digamos. Claro, ¿qué le pasó? Se murió por un virus intrahospitalario y uno dice, ¿por qué? Claro. Pasan estas cosas. Estas cosas pasan, la mayoría no son virus, sino que en realidad son bacterias. Bien. Eso es como el virus intrahospitalario es como un concepto bastante amplio. Periodístico errado. Claro, errado. Basta los periodistas decir virus intrahospitalario, aprendizaje. Sí, yo creo que con infección intrahospitalaria englobamos un montón de cosas. Y mayormente bacterias. Claro, y mayormente bacterias. Pero bueno, ahí se trabaja, en todos los lugares se trabaja en máxima, digamos, para que esas cosas no se produzcan. Eso sí, eso sí pasa. Este tipo de eventos creo que es lo que ayuda también a que cualquiera que esté trabajando, ya sea en un pueblito perdido o en medio de la nada, pueda acceder a la información para, en su lugar, tener estándares de máxima para el manejo. Por eso está bueno esto que cuenta Sabina del CDC, porque nos van a contar cómo han manejado brotes de infecciones, o sea, infecciones agudas, con los estándares de máxima, pero traídos quizá un poquito a nuestra realidad, para que cualquiera los pueda aplicar si quiere. Sí, y tampoco significa que eso requiera alta tecnología, ¿sí? Vos al principio decías esto de la higiene de mano. Por ahí podemos solucionar un brote dentro de un hospital, simplemente con mejorar la higiene hospitalaria, con mejorar la higiene de manos. Entonces no es que necesitamos alta tecnología para lograr ciertos objetivos. Y medir las infecciones también, ¿no? Saber en ese sentido, yo creo que todavía, y lo digo yo como periodista, creo que faltan instituciones en donde trabajen a lo mejor en la medición más detallada de estas cuestiones de infecciones intrahospitalarias, voy a decir así, ¿no? ¿Correcto? Bueno, esa disciplina de control de infecciones, precisamente, se capacitan, sobre todo cualquiera que esté interesado, personal de salud, pero mayormente hay enfermeras especializadas en control de infecciones, que le estamos dando un lugar preponderante. Es muy importante en el programa. Es muy importante en el programa. Es muy importante. Y médicos, infectólogos, cualquier institución que se precie de ser buena debería tener un comité de control de infecciones con infectólogos, enfermeros, gente capacitada para esto. Y por eso le hemos dado relevancia ya hace varios años a esta jornada paralela dentro del contexto del mismo congreso para hacer especial hincapié en ese tema. Yo el año pasado concurrí y quedé sorprendida. Miren que voy a muchos congresos, pero la cantidad de profesionales y era impresionante. Las tonadas de todos lados, decía yo, ¿no? Es muy interesante. De hecho, relacionado con este tema, este año nosotros desde la sociedad iniciamos un curso este año que es sobre control de infecciones, así como sería como nociones básicas, que se dicta una vez al mes. Entonces, tenemos aproximadamente en este momento entre 50 y 60 inscriptos y se da en forma presencial acá en Córdoba, pero con transmisión indirecta a través del canal de YouTube. Entonces, tenemos muchos inscriptos que son, no sé, de Río Cuarto, de Villa María, de San Francisco, hay gente de otras provincias que pueden seguir el curso en forma directa por el canal. Qué bueno. Entonces, bueno, es una temática que hay que ampliar y hay que seguir abarcando. Bueno, yo quiero seguir abordando este tema hasta el Congreso y quiero ir allá, aparte de estar, porque siempre saco muchos temas interesantes que tienen que ver para la difusión en los medios de comunicación. Primero y 2 de agosto, ¿correcto? Va a ser todo el día de la jornada. Las inscripciones ya están abiertas. ¿En dónde lo pueden hacer aquellos que están interesados, que están por programar este viaje? Sí, las inscripciones ya están abiertas mediante una página web que es, no me acuerdo el nombre. Infectologia.com.ar. Yo creo que está, lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá en la web. Creo que ya lo ponemos. El evento es 1 y 2 de agosto en el Hotel Quinto Centenario de acá de la ciudad de Córdoba. El X-Geraton, hay que decirlo. El X-Geraton, exacto. En el corazón del centro de Córdoba, la verdad, un acceso impresionante. Si me permitís, Ale, no solo vamos a hacer estas mesas con distintas sociedades de Argentina, de Latinoamérica y de otros lugares, sino que también hay presentación de pósteres y de trabajos científicos para cualquiera que quiera compartir, digamos, la producción científica que pueda tener y también vamos a incorporar una actividad que ya se hizo el año pasado, pero que esperamos que este año sea con más fuerza y más ganas, unas olimpiadas científicas con juegos. De infectología. El día primero va a haber como, digamos, competencia entre grupos de colegas, tres que se tienen que inscribir en las mismas páginas para participar. Entonces ahí se hace todo, digamos, desde todos los que participan, octavo de final, cuarto de final, finalistas y el viernes se hace la final de esa competencia de olimpiadas científicas infectológicas. Ahora le recuerdo, sí. Que es con el rojo. Sí, con tipo rosco. Tipo rojo. Algunos formatos de televisión. ¿No saben? Aparte es impresionante cómo saben y las preguntas que, bueno, hay que dedicarle, ¿no? O sea, es de infectología, es mucho conocimiento. Residentes pueden participar también. Sí, por supuesto. Cualquier médico o profesional de salud o enfermero o cualquiera que esté interesado en algo infectológico y que tenga algo de conocimiento de infectología y quiera desafiarse y divertirse en este contexto, están invitados. Sí, la diversión creo que es elemental, digamos. Para aprender y para compartir también, ¿no? Entre aquellos que están iniciando el camino y aquellos que ya están sumamente consolidados. Bueno, todo el apoyo para lo que es este congreso, tienen las puertas aquí abiertas de Canal C, es un placer. Me van a permitir estar allí, ¿verdad? Por supuesto, te esperamos. Yo me voy a infiltrar ahí entre los médicos, pero me interesa mucho escuchar los paneles y aprender. Así que el primero y el 2 de agosto próximo, todos invitados a este décimo quinto congreso de infectología aquí en la ciudad de Córdoba. Gracias por llegarse hasta acá. No, gracias a vos y al canal por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.